Hola, ¿cómo están? Espero se encuentre súper bien. Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más. Mi nombre es Eclay y hoy les traigo un video de la prueba de un producto que tengo aquí a mi lado. Es de la marca Top Styler. El producto consiste en hacer unas ondas en el cabello con un ganchito de cabello que es de cerámica y que se calienta en esta base negra. Dice que te da un increíble volumen y unas sexys curvas, a veces más duración y que no maltrata el cabello porque es de cerámica. Cuando yo vi este producto yo dije, que bien, se ve súper, hay que probarlo. Porque según el empaque puedes hacer todos estos vestidos. Y va a depender de cuánta cantidad de cabello agarres, qué tan grande como el mechón o la cantidad de cabello que vayas a agarrar. Primero, hice las instrucciones, estuve leyéndolo antes de hacer el video. Tienes que hacer el bucle con tu dedo, mantener el bucle, después a ponerte la pinza, dejar el tiempo hasta que se enfríe la pinza y soltarlo y te va a quedar esferosita. Hacer diferentes texturas. Es una cerámica de turmalina que es gentil y para el calor es fácil y rápido, ¿ok? Me voy a poner aquí porque la caja está pesada. Yo pensé que iba a ser más liviano y les cuento que este producto vale $39.99 a 10 famosas arrochas y yo lo compré en descuento. Les cuento, aquí está el producto. ¡Ay! Qué pesa, les digo, aquí está el producto. Dice que este tipo de... aquí lo tienen. De productos lo han utilizado a estilitas famosas de Hollywood, para cabellos largos, para las actrices, todo eso. Me imagino que sí, porque se ve que es de uso así profesional. Top Styler, Baggins in Styler. No lo conocí, yo no lo había visto. De hecho, pensé que era con Aileen, pero no es con Aileen, es otra marca. Se pone un ejemplo, vamos a ver si se ve allí. ¿Ok? De cómo es el resultado con otros que son... como que calientan así fuertemente y te maltrata. Y aquí cómo queda la hebra del cabello, utilizando Top Styler. Top Styler. Para que veas que no se maltrata tanto. Vamos a abrirlo. Ok, yo lo abrí, yo lo compré ayer. Y estaba apunte que lo había enseñado. Vamos a abrirlo en el video con ustedes. Y ahorita no tengo nada en el cabello. Solamente me pasa el cepillo de conejo. Que lo tengo en la reseña del canal. Un poquito por encima, porque... Vamos a ver si lo he brotado. Entonces no quería como que manipularlo mucho para que... Poder hacer bien el video. Vean como bien. Me encanta porque viene súper protegida tanto el producto. ¿Ven? Eso es todo lo que trae. La verdad es que sí. No dice que traiga más nada. Les cuento que esto es... Lo compré ahorita como el mes de octubre. Y yo estaba así en Argocha y vi el catálogo de ofertas de octubre. ¿Ok? Entonces yo estaba viendo así, estaba viendo. Y aquí está en oferta en $19.99. No sé si lo veis acá. No, mira el Top Styler. Dice que son conchas de cerámica para crear risas y ondas suaves. Varias mujeres me preguntaron como que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se usa? Y yo les dije, no, sí, lo quiero probar. Porque para variar el cabello liso. O tal vez dejar menos natural y hacerle unos ondas un poquito más acomodadas. Entonces, bueno. Este es el producto. Viene en esta caja y les cuento que es pesado lo que está aquí. Tiene la marca aquí. Top Styler by In Styler. Y está súper bonito porque quieres imaginar que esto es para rollos. Nadie. Toda tu pareja ni siquiera es eso. A menos que lo abra. ¿Ok? Entonces el producto viene así. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y esto se sale. Yo lo estaba brungando. No, bueno, no lo estaba brungando. Sí lo probé un poquito para ver. Para tener una idea de lo que te puedo hacer de así. Y viene así, ¿verdad? O sea que lo que calienta está adentro. Y el estuche queda vacío. Y un botón para encendido y apagado. Unas instrucciones. Tiene bonito empaquetado. Fíjense que yo pensé que, no sé, que estaba dañado. Porque lo compré así como que tan bajo precio. O sea, aquí tiene su conector. Nuevamente. Hay que leer las instrucciones antes de probar un producto que no hayamos usado. Peinas. Aunque a mí no me trae ese peinecito. Pero bueno. Es un peinecito con dos dientes. Haces el bucle, lo mantienes y después colocas la pinza. Cuando esté servido, según lo que está leyendo, es que te lo tienes que retirar. Ya leí las instrucciones. Se las voy a explicar brevemente porque fueron bastante largas. El producto que dice que el producto calienta en aproximadamente 6 minutos. E indica que cuando el bombillito verde está fijo es cuando ya sabemos que están calientes. También decía que hay que tener mucho cuidado y que hay que desconectarlo después que lo uses. Cuando lo estamos usando y desconectarlo. No como a veces hacemos que dejamos la plancha conectada. No. Dice que tiene un componente bastante peligroso que puede ocasionar alguna explosión si está en contacto con el agua. Al 100% como que estar en contacto con algo que esté húmedo en nuestro ambiente. Por lo menos si lo tenemos en el baño. Es que se usan lateralmente. O sea, no se coloca como que hacemos el bucle y agarramos así. No. Se colocan lateralmente al bucle. Trae 10 rollos. Espero que me alcancen. El tiempo de duración de las conchas de rizadoras son de 1 a 10 minutos. Dice que es como para un uso de casa o algo así como que muy parte de tu casa. Vamos a ponerle que se las colocas a alguien y ya. Pero no como que lo puedes usar como para un salón. Entonces, eso lo dice bien claro las instrucciones. O sea, no dice que no lo puedes usar para un salón. Sino es como para uso doméstico. Oigan, ¿vieron esto? Me lo solté solamente para probar, ¿no? Para conocer el producto. Porque no quisiera, ¿sabes? Me chicharrame el pelo. Y sí, no hay problema, ¿no? Pero sí, miren qué bonito. Estas son las ondas exactamente que me encantan. Que son como grandecitas, ¿sabes? Y tengan mucho cuidado en la dirección donde lo hacen. El instructor, las instrucciones dicen que tienes que meter como que bien una punta para que no te quede como mal. Como calientita la conchita cuando está tu cabez. O sea, cuando como que cuando está cerca así, se siente caliente. Miren cómo ha quedado. Alguno que ahora se me está resbalando. Tenga cuidado el que está cerquita de la oreja porque así como que se siente calientita la concha. Ya lo apagué y efectivamente si lo llegan a comprar cuando ya esté fijo el bombillito verde es cuando ya las pueden agarrar. Yo no puedo aguantar en quitármelo. Voy a dejar que pasen aproximadamente 5 minutos. Tiro para ver qué tal porque esta parte ya debe estar más fría. De todas maneras está tibio todavía. Y bueno, me faltó este mechón. Pero tal vez agarrándolo un poquito más grande. Trae solamente 10 entonces ahí hay como que que ver si tienes muchísimo cabello. Creo que no te va a alcanzar. Porque si a mí no me alcanzó y yo soy ahí y ahí. Se siente como unos rollos normales. Obviamente cae, tiene espeso. Pero creo que vale la pena como que el esfuerzo me parece. Por lo que hay una muestra. Vamos a esperar. Y evaluamos entre los dos si es mejor una plancha o tener un artefacto como este. Porque está bien de garocha y con ahí tiene unos parecidos que son unos bucles como tal. Y tú aprietas con una pinza, se ve súper. Pero imagino que ese es más estructurado. Cuando yo vi este como que me gustó. Porque como vi que la pueden hacer más hacia abajo. Y así, no sé. Solo que veo que no se calentó en 6 minutos sino como en los 10 minutos. Pero bueno. Vamos a esperar que pase el tiempo. Y les muestro el resultado. Ya han pasado alrededor de 10 minutos. Y ya las de este lado están frías. O sea, vamos a retirarlas. Quiero ver con ustedes el resultado. Los voy a ir colocando en su estuche. Miren. Queda bien, bien agarradito. Y efectivamente tienen que tener cuidado cuando como que enrollen la punta. Porque si no. Este da caliente que lo puse ahorita. Este ya está frío. Queda bonito. A mí me gusta. No sé. Y te da como un aire de juventud. Como el cabello. Este si no llega como hacer. Pero bueno. A ver si la hice. Hacia afuera. Para que no estuviese como que en la cara. Son bastante sutiles. No son así. Fuertes ni nada. O sea, no apretan durísimo. Esta ya está fría. Sí, ya están frías definitivamente. ¡Oh, qué cool! Déjenme saber en los comentarios qué les está apareciendo. Esta también está fría. Y las calientes son las de atrás que... Pero bueno, ya las voy a retirar para ver el resultado. Miren esto. ¿Siente caliente el cabello todavía? Pero no, súper caliente como una plancha. Tengan cuidado con esto. Si es bucle de ñora, no. Ah, mentira. No encuentro con la señora si no. Sí me gusta, pero tú sabes, más bajo. Bueno, ahí habría que trabajar en eso, miren. Que la verdad es que agarré el bucle así, bien pronunciado. Dice que uno puede peinar con los dedos. Y aplicar con este fleco. Así, sí, ven. Me gustó más como quedó como que este, ven. Quedó liso aquí. Y la onda aquí abajo. Pero este creo que lo agarré muy arriba. Pero bueno, ya sabemos que más abajo queda mejor. Bueno, un poquito de botas arriba. Y gotitas de aceite de argán. Estamos friseados ni nada. Como que se vea bien bonito. Así como que si acabamos de salir del salón. De qué ha pasado el ratito. Como cinco minutos que me repite. Y se ha ido bajando, ¿ven? O sea, no te va a quedar como que forever así, súper armado. Y me pasa que se me bajan los bucles. Entonces yo lo acabo de aplicar un spray. Muy poquito, claro. Porque no me gusta cuando me pasarme la mano y sentí como que tengo un... ¿Saben? Este es así. Sí, aplicas en mucha cantidad. Este es de la marca Love Lip. Y dice que tiene pantenol y bueno, queda tu cabello. Me gusta es porque cuando lo aplicas de a poquito. Y después vamos a poner... Ya pasado rato y te quieres peinar, el cabello queda suave, no queda duro. Ahora sí. Uy, pero es que me cayó en el agua. Así. Recuerden que si lo llegas a probar, hay que practicar un poco más con el fleco. No queda mal, pero sí queda como de señora hiper arreglada. Déjenme saber en los comentarios si te ha gustado el resultado. Yo creo que sí está chévere el producto y sí está como que cool. Solo que también este efecto lo podemos lograr con una plancha que tenga, pues, digamos, el bucle grande. Creo que una plancha sería más rápido, pero obviamente mientras más rápido, más maltratas tu cabello, ¿ok? O sea, porque lo estás haciendo, lo estás obligando a que sea un bucle rápido. En este caso, si está caliente, por supuesto, lo pones en el cabello. Es como que en el final es lo mismo porque le estás dando calor. Pero siento que como al ser un producto de cerámica, ¿ven? Es como gentil en el cabello. De hecho, las planchas de cabello más gentiles son las de cerámica. Un cabello que no es tan rizado, ¿ok? Es un producto que vale la pena. Si estás buscando como que variar el estilo, ¿saben? A mí me gusta, me gustó utilizarlo y siento que es más gentil que hacerla en, por lo menos, en mi opinión, claro. Yo, con la experiencia que tengo con el producto ahorita. El producto está cool porque yo, por lo menos en mi experiencia, cuando hago... Cuando he hecho el bucle con la plancha que alisa, siento que maltrata bastante el cabello. De hecho, una época que estaba como que emocionada, rizándola con la plancha plana, las partes de adelante y yo, bueno, tuve que cortar así para poder quitar toda la punta quemada. Como les digo, a la larga es la plancha. Es una... Sí, es una mini plancha, pues. Pero no es una plancha así que te está obligando a hacer el bucle rápido y obligado. Más bien tienes que tomarte tu tiempo, saber que si tienes un evento y que te quieres peinar así diferente, pues... Ya sabes, son 10 minutos para que calientes, son 10 minutos más en tu cabello. Y a molar detalles, como si quieres glisa aquí arriba. Me gusta porque también puedes graduar el bucle. Claro, aquí como que lo hice muy arriba, pero fíjense que se ha ido bajando. Este aquí no se ha querido bajar, está bien arriba. Pero en mi caso seguramente se va a bajar. Tú lo necesitas para un evento que te dure toda la noche. Así que te recomiendo que apliques full spray. Me ha gustado y lo voy a, por supuesto, a seguir usando. Porque para eso lo compré, para variar el peinado y no siempre que sea liso. Te lo recomiendo. Pero va a depender de tu rutina, de cuánto tiempo le quieres dedicar a un peinado. Aproximadamente se me fueron de 25 a 30 minutos. Entonces es un peinado que nos lo hacemos y salimos. O nos tomamos una foto, si me entiendo. O sea, no es algo con lo que... Bueno, me lo peiné ahorita así y me voy a dormir. No creo que sirva para que mañana, por lo menos, te vayas al trabajo así. Es que miradito, cuando yo prendo la cámara y me empieza a hablar, 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 hablar... Se me ha cosido a callarlo. Ay, es mi mascota y... Es como su manera de expresarse, hablando. Y ya está frío, fíjense que pensé que iba a quedarse como caliente el estuche. Bueno, no me fijé cuando estaba encendido. Si lo uso, voy a poder usarlo otra vez muy pronto. Se lo dejo por allí escrito. Si calentó mucho, saben, con las planchas que antes las puedes poner en las piernas o por así. Y lo que me gusta es que lo guardas así. Lo cierras y lo guardas. Dice en el empaque que él es ideal para viajar. Vamos a probarlo porque... Yo me acuerdo que yo antes me lo hacía... Les cuento, sería una anécdota. Yo cuando estaba jovencita, en mis 20, así, empezando, yo me lo hacía. Así, igualito a un horita, pero lo amarraba con una trencita, una tirita. Y me iba a dormir. Así. Y en la mañana siguiente, yo me lo soltaba y me quedaba muy similar. Un poquito menos estructurado, muy similar. Y todos los días lo hacía. Es aburrido. Espero que tenía tiempo libre en esa época. Voy a dejar video esto hasta aquí porque creo que lo he demasiado. Espero que te haya gustado. Regalame un like. Déjame saber en los comentarios si has probado un producto como este. Y si te necesitarías a probarlo. Ya sabes mi recomendación. Tu disponibilidad de tiempo, tu rutina, si es para algo especial, que tantas veces sales. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.